Bienvenidos a Curiosidades, para este programa nos venimos acá a este lugar donde tenemos la vista de toda la capital de Costa Rica porque tenemos un tema muy importante que tratar y es que la temporada de lluvias ya está aquí y todos tenemos aparatos en nuestros hogares que tenemos que cuidar primero vamos a especificar cuáles son los eléctricos y cuáles son los electrónicos los aparatos eléctricos son aquellos dispositivos que tienen potencia incluida como motores, como lámparas, como licuadoras, lavadoras que no tienen una parte electrónica dentro, la parte electrónica nos referimos a la parte de microchips o de circuitos integrados que están dentro de los componentes ya hoy en día muchos de los equipos eléctricos tienen electrónica dentro y cuando hay rayería es muy importante tanto proteger equipos eléctricos como los electrónicos los electrónicos son mucho más sensibles que los eléctricos en caso de picos de voltaje o variaciones de voltaje A don Fernando también le preguntamos cuál es el promedio de rayos que cae en un día en Costa Rica y esta fue su respuesta Bueno, esa estadística es muy buena, digo yo buena pero también preocupante ¿Por qué? Porque el año pasado se tomó la estadística que por día en época lluviosa caen alrededor de 8 mil rayos que son bastantes, pero este año hemos llegado a unos 15 mil el 29 de mayo y el 13 de junio llegamos a 25 mil o sea, básicamente triplicamos la cantidad de rayos en promedio por día y esto es donde surge los efectos de cómo protegernos para tener una protección no sólo de nuestra instalación eléctrica sino que también de los componentes eléctricos y electrónicos que tenemos conectados en nuestra casa Y debido a las cifras tan alarmantes que nos dio don Fernando, le pedimos que nos diera entonces las medidas que debemos tomar para cuidar nuestros aparatos eléctricos y electrónicos En la parte de tableros eléctricos tenemos por ejemplo este dispositivo por acá que es un supresor de trascientes que se conecta al tablero principal Él lo que hace es suprimir los picos de voltaje causados por rayería en la potencia eléctrica hacia tierra Entonces esto va a ser nuestro protector inicial Muy importante para que todos estos dispositivos de prevención funcionen adecuadamente es que la instalación eléctrica en nuestra casa sea adecuada En este caso recomendamos que haya una valoración de un técnico electricista o bien de un ingeniero Acá tenemos diferentes versiones de regletas Hay una que funciona, no son regletas bifurcadoras nada más sino que son regletas supresoras Son diferentes y ese realmente es el cuidado que tiene que tener el consumidor Porque por ejemplo si yo quiero derivar diferentes electrodomésticos puedo tener una regleta convencional que solo va a bifurcar la cantidad de salidas Y la otra opción es una regleta supresora que es básicamente un equipo tal vez un poquito más caro que la regleta normal pero trae la protección Y esa protección nos va a proteger, valga la redundancia, contra picos de voltaje Ya sea que entren en la parte eléctrica que entren eventualmente por el sistema coaxial o por el sistema telefónico Las regletas normalmente tienen unas luces indicadoras de funcionamiento adecuado y de cómo está la instalación eléctrica Entonces nos va a prevenir de ambas cosas Esta regleta no solo da derivación para seis enchufes sino que también tiene una característica adicional que es la protección para niños Entonces tiene estos aritos que se pueden mover para que un niño no pueda meter aquí ciertos dispositivos o bien para proteger las salidas que no estoy utilizando contra polvo Resulta que estos cuidados no solo se tienen que tomar cuando estamos en la época de lluvia porque cuando no llueve también hay que cuidar de estos aparatos Hay rayería que se llama rayería seca que sucede cuando no hay lluvias y esas también son peligrosas Entonces estos dispositivos no solo le van a cuidar de mayo a noviembre sino que el resto de la temporada en nuestro país porque estamos en una zona tropical y es peligrosa la incidencia de rayos También hay otras regletas como esta que tal vez pueda funcionar en un escritorio donde tenemos tres salidas y tenemos también unas salidas para USB ambas protegidas y que me sirve también de cargador de los dispositivos electrónicos como tableta y esta tiene también las luces indicadoras y tiene la posibilidad de poner acá nuestro teléfono celular a cargar pero estar viendo en esta época por ejemplo el mundial y viendo los mejores partidos y cargando la parte del teléfono también para tabletas Y bueno, tomen nota y apliquenla a la perfección para que todos los aparatos eléctricos y electrónicos estén bien cuidados durante todo el año Vamos a una pausa pero ya venimos con más curiosidades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!